Buenas amigos, yo soy Leveleo y vengo a informaros sobre Vera, la futura nueva zona que podremos visitar en Tower of Fantasy. En esta Gamescom de agosto, por sorpresa, Level Infinity J Studio presentaron el trailer de la versión 2.0 del juego que transcurre en un nuevo planeta totalmente cubierto de arena. Visitaremos concretamente el desierto de Gobi, lugar en el que nos esperan nuevos puzles, desafíos, monturas y la ciudad cyberpunk de Mirroria, que tiene tremendazo diseño, chavales. Aquí pasa más o menos lo mismo que a Esperia, construyeron una torre para que les protegieran, se fue todo a la fruta y ahora sufren de radiación. A eso le suman sus movidas y obtenemos más diversión para nosotros. En este punto del juego, la historia se va a poner aún más interesante y nos presentarán nuevos personajes que vendrán con sus respectivos banners SSR, como Ruby, una DPS de elemento fuego, y Link, la única DPS a día de hoy que usa un nuevo elemento llamado aberración. En el tema de bosses tendremos peligrosos desafíos, entre muchos otros al cervatillo bambo. Nah, nah, en verdad no sé cómo se llama, pero viene dispuesto a usarnos como relleno de kebab. ¡Tú, esto es muy bonito, Leo, pero dinos una fecha, por favor! Ahí te va mi estimado. Level Infinity J Studios han confirmado que se viene para finales de este año 2022, pero no os preocupéis porque aún quedan versiones importantes por llegar con contenido bien Shidori. Algunos os estaréis preguntando qué ocurre con Claudia o Cobalt, ya que claramente están acelerando un poco el ritmo para igualarse a la versión china, y estos dos personajes salieron antes del lanzamiento del Planeta Vera. Pues bien, aún queda tiempo de sobra para que lleguen sus respectivos banners, así que no os preocupéis. Y bueno amigos, este ha sido el boletín de noticias de la 2.0 con información ampliada, espero que os haya gustado. Nos vemos todos los días en Twitch y suscribiros aquí en Youtube para más vídeos de Tower of Fantasy hechos con mucho cariño para vosotros. Ahora, si me disculpáis, voy a ver si puedo meter el Planeta Vera en la maquinita de invocaciones. Míralo, cómo brilla papá, es el núcleo dorado supremo. Ay.